Empecemos con This Is Us. Está en Prime Video. Está enorme, son seis temporadas. Larguisísimo. Dieciocho episodios cada temporada. Cuarenta y cinco minutos cada episodio, más o menos. Pero, ¿qué crees que sí me empezó a atraer? Cuando la empecé a ver, dije, ah, como que empieza una cosa, otra cosa. Una historia de un lado, de otro, y empecé a ver un poquillo de relación. Pero, contexto. Contexto. Bueno, es una... Son varias personas que cumplen años el mismo día. Entonces, el primer capítulo, básicamente, ese es el contexto. Empieza como el día del cumpleaños de un chico, joven, actor. El cumpleaños de una chica que padece obesidad y que está como en el proceso de bajar de peso. El cumpleaños de un chico, de morena, con su familia. Y el cumpleaños de un señor que está a punto de tener a sus hijos, a sus trillizos. Sí. Entonces, suceden todas estas historias a la par. Hay varias partes. Y, pues, al final resulta que todas estas personas están relacionadas de alguna forma. Ya al final del capítulo te das cuenta que hay historias del pasado e historias del presente. Y ahí es donde radica la relación de estas personas. Y, pues, al final los capítulos van siendo como justamente la evolución, la historia de estas mismas personas. Igual, viajando un poco al pasado, contando la historia, el contexto, por qué ahora son las personas que son. Y contando también, pues, sus vivencias del presente y la relación entre ellos. Sí, está interesante. La neta es que se te va atrapando poco a poco. Y justamente es como intervienen uno con otro. Los trillizos naciendo el mismo día de cumpleaños del señor. El papá. Este, un relajito. Pero está chido que tome todos esos temas, ¿no? También lo de la chava y la obesidad. Creo que es un tema súper importante que ya hemos hablado en una ocasión. Y también eso de, pues, como de estar juzgando a la gente del por qué, que si es así, que si es asá. Chale, también creo que también eso es un poquito fuerte como sociedad. Y deberíamos evitar ese tipo de cosas porque a veces, pues, hay personas que hasta fallecen por esas situaciones, ¿no? Entonces, la neta, no está chido por ese lado. Como un poquito afuera. Pero que toca el tema, este, al fin y al cabo, la serie. Está interesante. Larga. Pues, adona, sí. Pero es interesante. La verdad, los temas que van tocando y cómo los van entrelazando. Se van brincando en la línea del tiempo. La neta, está chidilla. No como porque también es una temporada. Porque no la ves en 24 horas, pero la duración que son. Pero sí está chida. Te vientes dos, tres episodios. La neta es que sí te va agarrando. No fue mi máximo, pero está bonita. Sí, yo no sé realmente que, o sea, cuál sea como la trama de cada temporada para que haya tantas temporadas. Y tantos episodios en cada temporada. Porque habré de decir que cuando vi el capítulo. Bueno, para empezar, la recomendé porque la vi en TikTok. Y TikTok es mi pastor, ¿no? Entonces, la vi en TikTok y decía de que, este, la serie que te va a hacer llorar en cada capítulo, ¿no? Y yo vi que la chava neta se grabó así cada capítulo y estaba llorando. Y yo dije, pues yo tengo ganas de llorar hoy. Pero no está. No, y entonces la vi. O sea, vi el primer capítulo. No me hizo llorar. Pero cuando termina el primer capítulo, donde se muestra la relación entre todas las personas. O sea, donde agarras el pum. Ya sé por qué todos están relacionados y cumple años en el mismo día. Entonces dije, guau, sí está buena, ¿no? Así va a ser cada capítulo. Vi el segundo, vi el tercero. Baja un poquito. Y como que dije, como que ya no la encuentro, ¿por dónde? Está como muy, como para que veas tu celular mientras ves la serie. Sí, sí. O sea, no requiere que. No requiere que. Sí, sí. O sea, pero no requiere que estés ahí, de que le pongas atención y todo. La verdad está muy relax. O como decía, este, mi hermana, ¿no? Yo la vi mientras planchaba. Ándale, ajá. Mientras planchas, mientras estaban los trastes, mientras trapeas, barres. O sea, cualquiera de esas cosas, la verdad está bien. Está interesante, sí. Sí, pero te digo, yo tenía como este contexto detrás y me esperaba algo más fuerte, más interesante, más llegador, más pegador y como que no tanto. No, no, no es tanto, pero está, 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 está recomendable, está chida. Yo lo dejo en un cuatro. Yo también. Excelente.